... Adrián Soto Aguilar nació en 1981 en San José, Costa Rica, en la ciudad de Escazú y a los 5 años de edad se mudó a un pueblo rural llamado Santiago de Puriscal. Debido a circunstancias adversas, se vio obligado a trabajar desde los 9 años de edad para colaborar con el sustento de su familia, desempeñándose en labores agrícolas y ganaderes, actividades que distribuiría junto a sus labores académicas, donde empezó a mostrar habilidades de liderazgo. En su adolescencia, además de realizar sus estudios, se dedica a la venta ambulante de comidas rápidas y naranjas en las calles de la capital. Igualmente, vendía artículos a sus compañeros de colegio y aún, entre tantas responsabilidades, logró obtener una especialidad en agroecología, haciendo su práctica supervisada. Posteriormente, obtuvo su carrera en educación y empezó a desarrollarse en este campo como profesor de secundaria en el área de los estudios sociales y la educación ciudadana en instituciones privadas y públicas. Su labor educativa le dejó grandes satisfacciones, pero poco dinero, razón por la cual dio su siguiente paso. Gracias a un gran sacrificio a nivel económico, se graduó en la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad Internacional de las Américas, adquiriendo de esta forma experiencia en el área de la prensa escrita, radio y televisión. Se desarrolló como ejecutivo de ventas para una empresa de cable obteniendo excelentes ingresos. Pero en la búsqueda de mejores oportunidades, se dedicó al servicio de confección de anuarios y artículos de graduación. Y aún, con todas las actividades que realizaba, se veía lejano el cumplimiento de sus sueños. Adrián Soto ha sido una persona que busca más de la vida y nunca ha caído en el conformismo ni la mediocridad, por lo que a sus 24 años tomó la oportunidad de desarrollarse en una empresa de multimivel y pronto alcanzó una alta posición ejecutiva, destacándose como uno de los máximos líderes de la empresa, rebasando en poco tiempo todos los ingresos que había generado durante toda su vida. Con una suma cercana a los 400 mil dólares en sólo cuatro años, mostrando a la luz su gran don de liderazgo y carisma. Posteriormente ingresó al grupo de los 40 mejores ingresos de la empresa a nivel internacional y se convirtió en uno de los mejores capacitadores y motivadores, con más de 500 talleres, capacitaciones y seminarios. Enfocados en temas como el liderazgo, las redes de mercadeo, crecimiento personal y motivación, en auditorios de hasta 5 mil personas y con participaciones en países como Costa Rica, Estados Unidos, Perú, México, Guatemala, Puerto Rico, Argentina, El Salvador, Panamá, Ecuador, Honduras, Colombia y Bahamas. Ha estudiado cientos de obras escritas, asistido a múltiples seminarios con motivadores internacionales y sus enseñanzas han ayudado a cientos de personas a pasar de las buenas intenciones de un ser humano ordinario a las grandes acciones de alguien extraordinario. Actualmente, a través del camino, Adrián ha descubierto que su misión de vida es llegar a la mente y corazón de millones de personas y así lograr en ellas una transformación a nivel mental para que logren descubrir su potencial, desarrollen sus aptitudes, adopten actitudes positivas ante las adversidades, eliminen todas sus barreras mentales y puedan actuar para lograr las metas que pocos saben cómo alcanzar o se atreven a lograr. Por tal razón, Adrián fundó Corporación Sin Barreras, una empresa dedicada al desarrollo mental y crecimiento personal de los individuos, teniendo así el vehículo de alta velocidad para enseñar mediante el ejemplo lo que un ser humano con deseos de superación y determinación suficiente es capaz de lograr, demostrando que las barreras solo están en la mente y que esta no tiene límites.